Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muñag No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blan Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muñag No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blan Los DJs no mienten, les gusta a mi gente No nos da gente Me trabouche la tecpe No nos da gente Me trabouche la tecpe No nos da gente Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, luego Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muñag No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blan Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muñag No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blan ¿Dónde está gente? Me trabouche la tecpe ¿Dónde está gente? Me trabouche la tecpe ¿Dónde está gente? Me trabouche la tecpe ¿Dónde está gente? ¡Sí, yeah, yeah, yeah! ¡Un, dos, tres, let's go! ¡Suscríbete al canal!